¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.559 del 6 de mayo del 2022. Autoridad de la Universidad de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 1... 3... 3... 0... Repito, el número ganador es el 1330. ¡Felicitaciones a los ganadores! Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Felicitaciones a los ganadores!